Deportistas, todos los ganadores de Eterna, los invitamos a que vengan al escenario. Gracias. A todos ustedes deportistas y a las disciplinas que representan, les agradecemos de parte de todo el Departamento Físico todo el esfuerzo que han hecho. Y este premio, el mejor deportista del año, 2011, va a tener dos premiados. Uno, que va a representar al deporte individual, y otro, que va a representar al deporte colectivo. Y así lo vamos a ir haciendo en los próximos años. Mejor deportista del año individual, mejor deportista del año colectivo. Y entre las cosas que vamos a tener en cuenta para ese premio, no solo los deportivos, sino también la historia que han desarrollado en el club a través de los años. Vamos a tener en cuenta también lo que han colaborado para él, lo que sería para el club, de diferentes maneras. Que no solo es un premio de logros deportistas, también, por supuesto, en el logro se va a tener en cuenta las características del logro del 2011. Sepan que es muy difícil elegir entre semejantes deportistas. Y siempre, tratando de ser objetivo, hay subjetividad. Y bueno, solo queríamos que sepan que cada uno de ustedes, chicos, para nosotros es muy importante lo que han dado. Y ahora Roxana va a dar el nombre y los dos deportistas del año del Club Libertad del 2011. ¡Gracias! Y ahora Amaurid, campeona nacional, con seis años consecutivos, campeona en el Torneo Internacional de Las Vegas, medalla de bronce en el Torneo Internacional en Polonia. Un fuerte abrazo. No, 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 no. Y ahora sí, al deportista del año en deportes por equipo es para Pablo Cortella de la selección nacional argentina para participar en los Juegos Olímpicos. Obtuvo el puesto número 12 en el Mundial de Suecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!